Vamos a desarrollar este tema que lo vemos con relativa frecuencia en nuestra consulta externa. Lo que vamos a tratar es en la hepatitis autoinmune, esta es nuestra hoja de ruta, definición, epidemiología, fisiopatología, clasificación, presentación clínica, diagnóstico, tratamiento y conclusiones. Muy bien, quiero informarles que la definición de hepatitis crónica es la que está ahí, es una enfermedad crónica de etiología no establecida, caracterizada por hipergamaglobulinemia y presencia de articuerpos circulantes con cambios inflamatorios característicos. La mayoría corresponde al tratamiento con prednisona y asiatoprina, tratamiento que a la actualidad sigue siendo el de elección. Es una breve historia de la hepatitis autoinmune, fue escrita por el doctor Waldestrón en 1951 y en 1905 él describió a un grupo de mujeres que tenían hepatitis ajuda y hipergamaglobulinemia y que respondían a los corticoides. Posteriormente en 1956 se encontraron que esta enfermedad, en los Estados Unidos se encontró que esta enfermedad estaba asociada a los ANAS y se le cambió, se le dio el nombre de hepatitis lupoide. En el 65 se acuña un término, se deja el término con el que lo conocemos actualmente, hepatitis autoinmune y en 1969 ya se comienzan a hacer los primeros ensayos dobleciegos aleatorizados y se comprobó que la hepatitis autoinmune respondía muy bien a los corticoides y en 1993 el doctor Zaha estableció los criterios diagnósticos ampliados y en el 2008 se revisó, se llegaron los criterios diagnósticos simplificados que son los que usamos en la actualidad. Bueno, esta es una enfermedad que ataca todas las etnias, es global, es más frecuente en mujeres, ataca en Europa que son más juiciosos con las estadísticas, se dice que hay una incidencia de 1.07 a 1.9 por 10 mil habitantes y una prevalencia de 16.9 por 10 mil habitantes, pero hay países como Alaska o Nueva Zelanda donde se han reportado importantes números de incidencia y prevalencia tal como está en la diapositiva. Digamos que es una enfermedad, ya le dije, que pues de acuerdo al sexo y a la edad pues afecta más que todo a mujeres, la tipo 1 tiene dos picos de 10 a 30 años y 40 a 50 años y la tipo 2 es más frecuentemente en niños y se puede encontrar hasta en personas de hasta los 25 años, predominantemente mujeres, en una proporción de 4 a 1 la tipo 1 y en una proporción de 10 a 1 la tipo 2. ¿Qué factores tenemos? Entonces, definitivamente debe haber un trasfondo genético y debe haber algunos, alguna predisposición en el HLA que es el que codifica para el complejo mayor distinto que es la autocompatibilidad, que es la que da pues que no nos, que no ataquemos nuestros, que nuestro sistema inmune ataque pues nuestros órganos. Lo otro es el sexo, definitivamente es más frecuente en mujeres, 80 por ciento son mujeres y la edad pues, la edad se puede distribuir ya como les dije desde la infancia hasta los 60 años. Frecuentemente hay unos factores ambientales disparadores, vamos a ver como infecciones virales, hepatitis A, B, C, E y fármacos antibióticos como la minociclina y la nitroforantoína que está demostrado que pueden desencadenar esta enfermedad. Muy bien, ya les dije entonces que hay unos factores debido al polimorfismo genético del HLA, hay unos factores que están muy bien definidos y de acuerdo al tipo de etnia, ya sea europeo, norteamericana o suramericana, pues van a tener unos marcadores que ya están muy bien establecidos, que los ven ustedes en la en la en la en la diapositiva y lo que les dije pues de la edad y el sexo ya lo hablamos y hay también aparte de los virus y de las drogas hay otro factor de riesgo que es la población, la alteración de la flora bacteriana con aumento de anaerobios y esto al parecer hace que aumente la enfermedad del intestino y en pacientes con determinadas patologías o determinadas condiciones genéticas se va a desarrollar la enfermedad. La fisiopatología pues están, hay varias teorías, mimetismo molecular, presentación de autoantígenos y pérdidas de la tolerancia. En cuanto a la mimetismo molecular se ha visto que hay unos fragmentos de los virus de la hepatitis E y de los virus del Eistenbar y de la hepatitis C que coinciden con un segmento de aminoácidos del CPYD2D5, el cual esto desencadena la producción de los anticuerpos anti LKM1 que como vamos a ver son factores esto importantes en la fisiopatología de la enfermedad. Esta es la respuesta inmune montada sobre nuestros antígenos en el hígado donde pues hay una injuria hepática que está mediada por autoantígenos en pacientes susceptibles. También hay una respuesta que desencadena una variedad de citoquinas, anticuerpos y sociotoxicidad mediada por complemento. Y ya les hablé del mimetismo molecular y les hablé que la hepatitis C, el 50% de los pacientes con hepatitis con autoinmune tipo 2 tienen serología positiva para hepatitis C. Siendo este entonces un factor importante, se cree que sea un factor importante. De todas maneras quiero decirles que la fisiopatología, la teología no se conoce, pero se asume, se presume que ciertos factores del medio ambiente como infecciones virales por hepatitis B, virus de leisten barres, persimples, nitrofurantoína, minociclina y asociación con otras enfermedades como el síndrome de poliglandular autoinmune hacen que en un paciente susceptible geréticamente pueda desarrollar una cascada de linfocitos C citotóxicos atacando los antígenos hepáticos y produciendo el proceso inflamatorio. La clasificación, tenemos dos tipos de clasificación, tenemos esta clasificación, la hepatitis tipo 1 y tipo 2. Cada uno tiene sus características, pero en general podemos decir que la tipo 1, que es la más frecuente, predomina en la infancia y adolescencia y puede tener un segundo pico en los 40 años. Los anticuerpos marcadores son los ANAS de antimúsculo liso, tienen una incidencia mayor que la hepatitis de tipo 2, 1.5 a 1.3 por 100 mil habitantes y esos son los tipos, la predisposición genética descrita en estos pacientes. Bueno, ya les dije que ocurría en todas las etnias y en todas las… y octaca más frecuente a mujeres y esto se asocia a otras enfermedades autoinmunes específicamente o la más frecuente a la tiroiditis de Hashimoto, al igual que en la tipo 2. La severidad, entonces, la tipo 1 usualmente es leve o moderada y la tipo 2 se caracteriza por una… por ser algo un poco más severa e incluye también una aparición de… puede debutar más frecuentemente con falla hepática fulminante. La tipo 1 frecuentemente responde a los corticoides y a la citoprina y en la tipo 2 esto, si bien tenemos una buena respuesta a las esteroides de los corticoides, pero frecuentemente requieren más trasplante hepático cuando se presentan con una falla hepática fulminante. Muy bien. La presentación clínica, pues, digamos que es una presentación clínica muy variada, puede ser asintomático, usualmente no vemos mayores síntomas en los pacientes, o puede debutar como una enfermedad crónica, una cirrosis descompensada con todas sus complicaciones, hemorragia avaricial, hepatocarcinoma. También puede debutar con una falla hepática fulminante y digamos que la mayoría son subclínicos y solamente los vamos a encontrar por una alteración de las trans amenazas y unos síntomas supremamente inespecíficos, entre ellos la literatura y lo que uno ve en los pacientes es que se queja mucho de fatiga. Muy bien. Esto ya lo dijimos, esta es la presentación clínica y puede ser muy, 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 muy diversa, pero para que nos llevemos a, tengamos en cuenta, más o menos las dos terceras partes son un debuta en forma insidiosa con astenia, fatiga, cansancio, anorexia, pérdida de peso, puede haber prurito o ictericia fluctuante y náuseas y artralgias. Y una tercera parte puede debutar como una hepatitis B aguda o una falla hepática fulminante. Como todas las enfermedades autoinmunes van de la mano con otras enfermedades autoinmunes, esta es la lista de las enfermedades autoinmunes, de estas la más importante posiblemente sea la tiroiditis de Hashimoto que se caracteriza, se asocian un 20%, pero están todas estas enfermedades de claro corte autoinmune que debemos estar atentos a buscarlas. Muy bien, hay una presentación clínica que también la traigo porque es una, es bastante frecuente, es el overlap entre la hepatitis autoinmune y la colagitis biblia primaria que tiene, puede tener una prevalencia entre el 8 al 10% de los adultos que están comprometidos con esta enfermedad. Para su diagnóstico pues usamos los criterios de París y debemos tener dos criterios de cada uno para la cirrosis biblia primaria y para la hepatitis autoinmune para hacer el diagnóstico del overlap. No son, no son, no son, se pueden disociar temporalmente, puede aparecer como hepatitis autoinmune y evolucionar como una cirrosis biblia primaria, con una colagitis biblia primaria o lo contrario, una colagitis biblia primaria, evolucionar en el otro sentido. Bueno, para el diagnóstico entonces yo ya les hablé de que en el 2008 se hicieron los criterios simplificados que son los que usamos ahorita, estos criterios fueron validados por este estudio multicéntrico que se hizo en Europa que era de 200, se cogieron 250 pacientes con hepatitis autoinmune y 193 controles, es un estudio multicéntrico y bueno pues de eso se dedujo que cuando tenemos una puntuación mayor a 6, tiene una sensibilidad del 88% con una especificidad del 97% para una probable hepatitis autoinmune y una sensibilidad del 81% y especificidad del 99% para una definitiva hepatitis autoinmune. Entonces, esta es la herramienta, la cual es mucho más sencilla que la otra, es fácil de aplicar y sólo tiene estos parámetros, pero quiero hablarles un poquito de la biopsia hepática. La biopsia hepática necesariamente es un, hace parte de los criterios y hoy en día no se coincide, no se concibe hacer el diagnóstico de hepatitis autoinmune sin haber documentado con una biopsia hepática antes del tratamiento. Al igual, de una vez lo vamos a hablar, al finalizar el tratamiento de mantenimiento, después de dos años de tratamiento, tenemos que realizar otra biopsia hepática para ver cómo es el estado del parénquima hepático. Bueno, entonces, esto, digamos que para desarrollar el primer, para ver la primera parte de los marcadores autoinmunes, las guías europeas dicen que cuando nosotros nos encontramos con un paciente con sospecha de hepatitis autoinmune, debemos hacer un tamizaje pidiendo los ANAS, AMAS y anti-LMK, anti-KM1. Pero hoy en día, otra nueva sugerencia de los europeos es que se debe pedir en el primer tamizaje el antígeno soluble hepático. Quiero decirle que estos anticuerpos por sí solos no son diagnósticos de nada, siempre debemos verlo a la luz de la clínica y de la afectación hepática. De hecho, pues, la sensibilidad de los, por sí solo, de los ANAS y de los ASMA, pues, son muy bajitos. Entonces, recordemos siempre ligarlo a la clínica y lo mejor es que cuando la positividad de múltiples autointicuerpos, especialmente una combinación de ANAS y antimúsculo liso, favorece fuertemente el diagnóstico de una hepatitis autoinmune con una especificidad del 99 por ciento, un valor predictivo del 97 por ciento y una precisión diagnóstica del 74 por ciento. Y solo el antígeno soluble hepático positivo en un paciente con la enfermedad puede tener una especificidad tan alta como el 98.9 por ciento. Muy bien. Para afinar un poquito nuestro diagnóstico, pues, la bioquímica es clásico que debe haber una hipergama globulinemia con aumento de la hipergama globulina G, que es el sello distintivo de la enfermedad. Además, recordar que solamente está presente al inicio en solo en un 85 por ciento de los casos. Muchas veces, al igual que los marcadores, debemos esperar que la enfermedad progrese para que estos vayan siendo positivos. Ya les había dicho que la biopsia es una condición sine qua non para hacer el diagnóstico y nos sirve para varias cosas. Primero, nos da el grado de inflamación inicial, el grado de fibrosis a nivel histológico. Recordemos que el 20 por ciento de las hepatitis autoinmunes agudas, perdón, el 20 por ciento de las hepatitis autoinmunes pueden ser, pueden no tener marcadores, son cero negativas. Y en este caso, pues, la biopsia sería esto de gran ayuda. También permite diferenciar otras entidades como la colagitis biliar primaria, la colagitis clorosal primaria, que pueden coincidir o presentarse en la evolución o ser diagnósticos alternativos. Además, esto estudia, evalúa la respuesta al tratamiento. Entonces, esto, aquí con la biopsia nosotros podemos decir que es típica, compatible y atípica. Si es típica, nos da dos puntos, si es compatible, nos da un punto y si es atípica, pues, ningún punto. Para que sea típica, entonces, debemos tener un infiltrado linfoprofacitario de todo el espacio porta y con extensión lobular. Tenemos que tener la hepatitis antifase, la emperipoleses y la formación de rosetas. Estos son los característicos, los signos característicos histológicos de la enfermedad. Si tenemos esto, solamente hepatitis crónica con infiltrado linfocítico puede ser compatible y si, pues, no tenemos, tenemos otros signos de otra enfermedad como estetopatitis, pues, ya el diagnóstico no sería el de hepatitis autoinmune. Ya les dije, esto no vale la pena, ya hablamos por qué es importante hacer una biopsia de entrada. Recordar que en pacientes que estén severamente enfermos con disfunción hepática severa, tenemos la trasyugular que nos permite tomar unas buenas muestras y aclarar el diagnóstico. Muchas veces esto que lo necesitamos en forma urgente para saber a qué nos enfrentamos. Muy bien, estos son los diagnósticos diferenciales de la enfermedad. Por supuesto, todas las hepatitis virales, la colangitis primaria, colangitis primaria, injuria y la injuria hepática por fármacos. Y otras enfermedades un poquito más raras como la enfermedad de Wilson, que pueden ser esto casi que indistinguibles, a no ser porque de que le hagamos, pues, los estudios diagnósticos correspondientes. Bueno, ¿por qué debemos tratar a estos pacientes? Ya sabemos que el recurso natural de esta enfermedad es hacia la fibrosis y a la cirrosis. Y que los esteroides, está probado que los esteroides mejoren la función de la hepática, mejoran los síntomas, prolongan la sobrevida y definitivamente se ha demostrado que pueden revertir la fibrosis y revertir la cirrosis. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento? Nosotros, una vez pongamos el tratamiento, tenemos que tener una normalización de las transaminazas y los niveles de IgG, que eso se puede lograr entre tres a seis meses. Debemos tener una remisión histológica y evitar el desarrollo de la fibrosis, prevenir la progresión de la fibrosis y evitar el desarrollo de descompensaciones en pacientes que ya están cirróticos. ¿A qué pacientes debemos tratar? Definitivamente debemos tratar a los pacientes con cirrosis y a los pacientes con hepatitis autoinmune grave. Esos pacientes no tienen esto vuelta de ojo, necesitamos iniciar tratamiento de manera urgente. La mayoría de estudios sacaron pacientes que tenían elevaciones, no entraron pacientes con elevaciones de dos, tres veces el valor de las enzimas, de elevación de las enzimas hepáticas y que tenían, que estaban muy viejos o muy jóvenes y tenían problemas en el recibir el tratamiento. Entonces, nosotros o la literatura dice que definitivamente nosotros debemos realizar el tratamiento de manera absoluta en pacientes que tienen AST y ALT más de diez veces el valor normal, elevación de la AST o ALT más de cinco veces el valor normal, con inmunoglobulina G dos veces el valor, el límite normal y los datos histológicos que sugieran que haya una necrosis multiloyar o necrosis en puente, con o sin cirrosis. Y las relativas, pues ya les dije, depende de qué tanto compromiso sintomático, elevaciones menores de AST y ALT usualmente no los tratan, sí, y síntomas sugestivos a la biopsia hepática como sólo la hepatitis de interfase, posiblemente esos pacientes no sean tratados. Entonces, ya hablamos de qué pacientes se tratan. La duración del tratamiento debe ser al menos dos años después de normalizar, al menos dos años después de haber normalizado las transaminazas y los niveles de IgG. Y ya habíamos dicho esto, se recomienda hacer biopsia antes de suspender la terapia. Y la terapia no se va a poder suspender en pacientes que tengan una actividad inflamatoria más de tres en la biopsia hepática. En estos pacientes vamos a continuar casi que por vida el inmunosupresor. Bueno, el tratamiento consta de una inducción, un mantenimiento y esta secuencia nos va a llevar a una, nos debe llevar a una normalización de las transaminazas y una normalización de las inmunoglobulinas. Para inducir la remisión, la droga de elección es la pernisona o la pernisona a dosis de 0.1 miligramo por kilo de peso y lo cual vamos a hacer después de la segunda, tercera semana una reducción semanal, inicialmente 10 miligramos y a partir de la octava semana vamos a bajar de 5 en 5. La cetoprina la vamos a comenzar en la tercera semana, inicialmente a dosis de 50 miligramos. No se aconseja iniciar en forma simultánea la pernisona y la cetoprina porque la cetoprina puede ser hepatotóxica y entonces cuando hagamos los controles el paciente puede mejorar, pero vemos unas transaminazas elevadas y nos queda la duda si es por la cetoprina. Entonces, lo recomendado por las guías europeas es que en la tercera semana, segunda, tercera semana comencemos el tratamiento con cetoprina, dosis de 50 miligramos y la vamos a ajustar a la dosis máxima, dos miligramos por kilo de peso, a partir de la octava semana. Muy bien, este es el protocolo que tienen los europeos, los gringos en Norteamérica se usa otro, pero nosotros aquí usamos, nos apegamos a este protocolo. Ustedes pueden ver ahí cómo se va haciendo el destete de la pernisona en forma progresiva, de tal manera que la semana 10 debemos quedar con 10 miligramos de pernisona y a la semana después de las cuatro semanas de tratamiento debemos tener la osis de 100 miligramos de pernisona. El mantenimiento pues lo vamos a hacer esto con esas dos drogas por al menos, ¿cuánto tiempo? Son por lo menos dos años después de que el paciente entre con una remisión bioquímica, o sea, normalización del AST, del ALT con normalización de la IgG. Y al terminar estos dos años debemos realizar una biopsia. Si la biopsia no muestra signos de hepatitis autoinmune, podemos suspender el tratamiento, pero si el paciente tiene una actividad mayor de tres, definitivamente este paciente debemos tenerlo en forma permanente con acetoprina. Hay estudios que han demostrado que pues que definitivamente nosotros debemos tener nuestros pacientes con acetoprina porque el 50, 70 por ciento van a recaer en el primer año de la enfermedad. Entonces, hay escuelas que dicen que no se justifica suspender el inmunosupresor y se debe mantener. Bueno, tenemos que tener en cuenta estas definiciones para ver ahorita los fármacos que vamos a usar, entonces vamos a hablar de remisión bioquímica completa cuando están normales la AST y la IgG normal, remisión histológica cuando tenemos una biopsia al terminar el tratamiento menor de tres sobre dieciocho del high score y tenemos una respuesta, vamos a tener una respuesta suficiente cuando hay un fracaso en conseguir la respuesta bioquímica completa en los primeros seis meses y no respuesta, aún hay dudas en la definición, pero lo que está aceptado la política en Europa es que una no respuesta la definimos como una falta de reducción de las transaminazas en más del 25 por ciento del valor inicial a las dos semanas de inicio del tratamiento con corticoides. Recaída, vamos a hablar de la excepción de la enfermedad cuando tras una inducción la enfermedad reaparece nuevamente los síntomas y elevación de la AST, la ALT y las inmunoglobulinas. E intolerancia a tratamiento, vamos a definirlo como aquel paciente que tiene imposibilidad por efectos adversos del tratamiento que instauramos. Muy bien, en general podemos encontrar ahí la referencia dice que podemos encontrar remisión completa del 10 al 40 por ciento, respuesta incompleta hasta un 13 por ciento, o sea, el paciente tiene una mejoría parcial en la clínica, en la bioquímica, pero no se normaliza después de tres años de tratamiento y definitivamente un 10 por ciento tiene un empeoramiento, un fracaso total al tratamiento expresado en la clínica y en la analítica y en la histología. Y de un 10 a 13 por ciento definitivamente no vamos a poder continuar el tratamiento por efectos secundarios que pueden ser esto peligrosos. Factores que predisponen al fracaso de la terapia, una cirrosis ya establecida, edades tempranas o larga evolución sin tratamiento que debute con una falla hepática fulminante o que tengan estos marcadores HLA-BB o HLA-DR3. Definitivamente esos pacientes le va a ir mal. A ver, entonces esto ya habíamos dicho que la droga de primera línea son los corticoides, la pernisona, la pernisona y la cetofrina. Dentro de la intolerancia a los esteroides tenemos los cosméticos como el acné, el aumento postural, el cuchín, se ve en un 80 por ciento. Los eventos sistémicos, afectaciones sistémicas como dislipidemia, hipertensión, irritabilidad, se puede ver en un 80 por ciento. Y efectos sistémicos graves como psicosis, osteopenia y compresión medular por fracturas, por acuñamiento, 13 por ciento. Y estos pacientes definitivamente no pueden continuar con corticoides, debemos tener otra droga de segunda línea. Y por supuesto tenemos estos efectos neoplásicos, inflamatorios, pero son supremamente raros. Con la cetoprina puede haber un poquito más de problema, citopenia está en un 40 por ciento, citopenia severa es un 5 por ciento que obligan a suspender el tratamiento. Artralgias, 5 por ciento que también obligan a suspender el tratamiento. Y neoplásicas, cáncer de piel, sobre todo no melanoma, lo que obliga a hacer revisión frecuente de nuestros pacientes con el dermatólogo y usar bloqueadores de bloqueadores V frecuentemente de nuestros pacientes para provenir de este tipo de tumores. Muy bien. Si el paciente tiene una respuesta insuficiente, ¿qué debemos pensar? Primero, que el paciente no esté adherido al tratamiento. La otra es que el paciente no estemos sobre el diagnóstico preciso. El paciente tenga una colagitis biblia primaria, una colagitis clasicis primaria, sea un DILI o sea un NASH. Y optimizar el tratamiento de la asiatoprina midiendo los metabolitos que ahorita les voy a explicar. Vamos a hablar un poquito del metabolismo de las tiopurinas, ¿sí? Que es importante. Entonces, cuando nosotros iniciamos el tratamiento con asiatoprina, las dosis que están indicadas, esta asiatoprina es una prodroga y va a 6 mercatopurina y después esto puede ir por varias vías. Una puede ser por la vía de la N-metil transferasa que nos va a producir, nos va a producir esto 6 mercatopurina o 6-TU, que son principios inactivos pero que puede ser hepatotóxico, la 6 mercatopurina. Por el otro lado, entonces, que es el, nos produce la 6-Tiogonina que es el metabolito activo. Es el responsable de la disminución de la síntesis del DNA en los linfocitos y es el que nos va a dar la inmunosupresión. Entonces, para tener una, el problema es que cada persona tiene su metabolismo porque esto es dado genéticamente y en algunos pacientes podemos tener, ser hipermetiladores y se nos va a ir mucho hacia la 6 mercatopurina que es una molécula hepatotóxica. En ese sentido recordemos que no podemos iniciar rápidamente la asiatoprina. Estos pacientes por ser hipermetiladores vamos a tener una baja 6-Tiogonina que es el que nos mide, que es el fármaco activo, inmunosupresor. Entonces, esto, si bien nosotros también podemos medir la actividad de la enzima pero no es práctico, entonces lo que se hace hoy en día es medir los metabolitos, la 6-Tiogonina y la 6-Mecatopurina. De acuerdo a él, de acuerdo a este cuadrito nosotros podemos establecer cuáles son los pacientes que son hipermetiladores y establecer una dosis terapéutica adecuada. Entonces, si nosotros tenemos unas 6, recordemos que la 6-Tiogonina es el metabolito activo. Si tenemos una 6-Tiogonina muy baja, menor de 50 y una 6-MMP también baja, este paciente lo que tiene es falta de adherencia y debemos darle educación y decirle al paciente que se tome la droga. La otra posibilidad es que tenga una 6-Tiogonina baja, menor de 220, una 6-MMP menor de 260 micromoles. Este paciente tiene una infradosificación y este paciente debemos escalar la dosis. En los pacientes que tienen 6-Tiogonina baja, menos de 220 y una alta 6-MMP, definitivamente estamos frente a un paciente hipermetilador. Este paciente se le pueden considerar varias cosas. Podemos usar alopurinol que inhibe las antiloxidasa y por este mecanismo nos va a subir el metabolito activo que es la 6-Tiogonina. Y cuando definitivamente tenemos una 6-Tiogonina en límites terapéuticos de 220 a 450 microgramos, este paciente pues y tenemos un 6-MMP bajo normal, este paciente si no ha respondido estamos ante un paciente que es refractario al tratamiento y debemos considerar una segunda línea. Muy bien, este cuadrito es muy importante porque nos ayuda a diferenciar cuál es el paciente, qué debemos hacer con nuestro paciente. Este es lo del alopurinol que les dije que bloqueaba las antiloxidasa y que nos aumentaba la 6-MMP, la 6-Tiogonina que es el paciente hipermetilador. Muy bien, bueno, esto yo creo que, bueno, si tenemos intolerancia a la cetoprina, el siguiente paso es usar la 6-mercatopurina que es una proroga que es más tolerante, que tiene el mismo efecto farmacológico y si definitivamente tiene intolerancia a la 6-mercatopurina, el siguiente medicamento es el micofenolato, ¿sí?, de mofetilo. Si es por intolerancia, si el paciente no tiene respuesta a estos fármacos, entonces el tratamiento no es posiblemente no sea el micofenolato, sino otros tratamientos alternativos que ya los vamos a mirar. Muy bien, yo les decía que cuando había intolerancia a la 6-mercatopurina, entonces eran dos los medicamentos alternativos, la 6-mercatopurina que es el metabolito activo o el micofenolato. En esta gráfica es claro que la tolerancia puede ser en ambas iguales, pero usualmente los que manejan estas enfermedades prefieren el, prefieren la 6-mercatopurina porque tiene igual eficacia, tiene una excelente tolerabilidad gastrointestinal y a diferencia del micofenolato. Bueno, cuando tenemos esto, ya les había dicho que cuando tenemos intolerancia a la 6-mercatopurina, el tratamiento que sigue es el micofenolato, es el que mejor le ha ido, pero si el paciente es insuficiente el tratamiento estándar el que le dimos, entonces posiblemente sería el tracolimus, en los niveles de la calcionevrina, el tracolimus y la ciclosporina. Y otros medicamentos posiblemente alternos a este tratamiento, si no nos funciona el tracolimus ni la ciclosporina, podría ser infliximab y el rituximab, del cual hay bastantes estudios documentando esta situación. También podemos usar el silolimus y el everolimus, el metrotexate y la ciclofamida. Muy bien, el trasplante hepático, pues solo lo vamos a reservar, solo se practica, solo el 4% de todos los trasplantes hepáticos se deben en esta serie que yo encontré a hepatitis autoinmune, solo el 4%. Las indicaciones autores son claras, falla hepática fulminante, una cirrosis descompensada con un mel más de 10 y la presencia de un hepatocarcinoma. Muy bien, si hay una falla hepática fulminante y a los autores dicen que, o las guías europeas dicen que usar corticoides por vía intravenosa, dosis altas de 100 miligramos de prenisona o metilprenisolona para ver la respuesta y rápidamente en los próximos 6, 7 días, valorar la respuesta y si el paciente definitivamente no tiene mejoría en las transaminasas, este paciente debe ir en forma urgente a un trasplante hepático antes de que su condición clínica empeore. Muy bien, estos son los otros, las drogas de tercera línea, los inhibidores de la calcineurina, tracolimus y ciclosporina, que tienen unas razas de respuesta muy variables, pero tienen un problema y es que también a parte de las tasas de respuesta es la nefrotoxicidad y la hipertensión arterial. Muy bien, yo creo que los medicamentos alternativos, ciclofomía, factor antiniclosis tumoral y rituximab, yo creo que podríamos dejar ahí, este es el, este es el, por último, esta es la tabla algo de manejo del algoritmo, en donde ustedes pueden ver que pues esto, la droga, el tratamiento inicial es la pernisona con la acetoprina y si hace intolerancia al primer médico, a la acetoprina debemos usar el, la 6-mercaptoprina o el micofenolato y si no hay una revisión buena, entonces individualizar la dosis y posiblemente aumentar los esteroides y buscar otras alternativas y si la respuesta es insuficiente, entonces comprobar cómo están los niveles de los metabolitos y ajustar la dosis. Si esto definitivamente sigue siendo, habiendo una resistencia, una respuesta insuficiente, debemos mandarlo a un centro especialista donde pues maneje estas enfermedades. Esto era todo lo que les quería decir, aquí están las conclusiones, pero creo que son obvias. A la hora creo que debemos terminar aquí la charla. Muchas gracias por su atención.